Bueno, para mí es un placer estar acá y contar un poco de mi historia. Soy parte de la primera camada de Bislit, o sea, hace 10 años que estoy en Bislit y sigo, por más de que me recibí. Soy abogada con orientación en Internacional Público. Mi pasión siempre fue trabajar para los derechos humanos y actualmente estoy coordinando el área de legales de la Secretaría Ejecutiva de la CONARE, que es la Comisión Nacional para los Refugiados, con un contrato del ACNUR, o sea, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y es básicamente que estoy cumpliendo mis sueños. Mi vida universitaria empezó por participar de modelos de Naciones Unidas y hoy tengo un contrato de las Naciones Unidas, así que eso es algo que todavía, pasando ya tres años, como me emociona y me eriza la piel, que soy la primera profesional en toda mi familia de terminar mis estudios universitarios. Sé que no voy a ser la única y que todo este acompañamiento que tuve y todos los logros que fui obteniendo fue gracias a BISLIC y a todas las oportunidades que se me abrieron gracias a esta red inmensa de personas que otorgan y que dan valor a personas como yo, que tenía muchos limitantes económicos. Para mí, la vida universitaria no era un camino dado, o sea, mis papás, mi papá que no había terminado el primario y mi mamá que no había terminado el secundario, lo máximo que nos podían exigir a nosotros como hijos era que terminemos el secundario. No había una obligación de seguir una carrera universitaria porque nosotros terminando el secundario ya los habíamos superado, entonces no había una presión de seguir una carrera universitaria. Cuando un profesor me hizo una pregunta, yo siempre cuento esta anécdota de que en realidad no sabía, cuando estás en el último año del secundario, te empiezan a preguntar qué querés ser, qué vas a seguir estudiando, y yo le dije a este profesor que me preguntó que quería ser cocinera como mi papá, aclaro, no hacía ni un huevo frito, vos tenés mucha capacidad, tenés que seguir una carrera universitaria, y yo no me lo había planteado hasta ese momento, y ahí es donde empecé a pensar una carrera universitaria, y empecé a hacer el CBC, mi mamá dijo voy a terminar el secundario, y así lo hizo, así terminó el secundario, y creo que ese fue como el primer gran impacto de de haber dado el paso, de seguir una carrera universitaria, de haber empezado el CBC. Mi mamá la semana pasada, el fin de pasado me dice, se estaba preparando para dar la prueba en el ICER, así que eso me emociona un montón, porque es como, ella no tuvo la oportunidad de seguir estudiando, porque era muy buena alumna, tuvo que trabajar y dejar sus estudios, y venía a trabajar, siendo muy chica acá a Buenos Aires, y ahora, a sus 48 años, se está dando también, de nuevo, la oportunidad de seguir estudiando, así que eso sería como el impacto, creo yo, o el primer impacto que vi de haber asumido, no es el desafío de seguir una carrera universitaria.